Música Hola, hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video aquí junto a Vita, junto a Milo y junto a Adri Juntos somos Lola de Mibito Así que bueno, espero que les haya gustado este nuevo video Y nos vemos en el siguiente Mide Milo Milo, vente acá Ay, las se fueron, de verdad Se fueron todos, madre Adri, se fueron los dos Adri, ¿qué hacemos? Ah, se murió Vamos, chicos, vengan Este es el próximo nivel que nos toca Ve, Milo, mírame ¿Primera vez? Sí, vente ¿Ya empezamos? Sí, mira Acá, y tenemos que ir al parkour Pero qué tal, que yo soy pro parkour Pero estás en creativo Hola, Vita, ¿dónde estás? Hola, ¿ya lo pasó? Es que soy creativo Toma, tira la puerta, Milo Milo Hola, gracias ¿Cómo pasamos esto? ¡Pasamos! ¿Pero qué hago? Pero no me tires, Vita Vita, me estás tirando ya Me has empujado Qué fácil, ¿qué es esto? Milo, ¿por qué tú estás en creativo, Milo? ¡Pasá rápido! Que no, que no estoy en creativo Sí, si yo te estaba pegando y no podía pegarte Hola, Vita rompió algo Vita también está en creativo Pongan acá, no, me vas a botar ¡Ah! ¡Milo! 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 Yo te boté Yo te boté ¡Milo! ¡No puedo! No puedo pegarle porque está creativo ¡Milo! ¡Mira! ¡Mira cómo lo eres, Vivo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡No me pegas! ¡Nicidí! ¡Ah! Y así no vamos a poder pasar nunca, Milo ¡No puedo! ¿Cómo que no? Que sí Yo te ayudo Mejor haznos TP a todos ¡Hola! ¡Dale, dale, dale! ¡O también! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Y así lo pasas! ¡No te pasamos! ¡Vamos! ¡Vamos a alguien de pasarlo de aquí! ¡Y así que estamos en el comienzo! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Ven, Vilo! ¿Cómo pasamos? ¡Venga! ¡Hay un cofre, Nora! ¡Contentinas de guerra! ¡Eso es lo que necesitamos! ¡Hola! ¡¿Quién se la esquivó?! ¡Yo! ¿Y ahora cómo pasamos? ¡Mira qué más toda! ¡Ah! ¡Por acá hay botón! ¡Presiona! ¡Botón! 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 ¡Yo presiono! ¡Yo presiono! ¡Pase! 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 ¡Botón! ¡Más pepitas! ¡Pase! ¡Ahí está! ¡Abrame la puerta! ¡Abrame la puerta! ¡Abrame la puerta! ¡Pero si está ahí atrás, Vilo! ¡Hala! ¡Pero presiona la puerta! ¡Abrame la puerta! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y por dónde funciona? ¡Pero no podemos pasar por aquí! ¡Abrame la puerta! ¡No! ¡Abrame la puerta! ¡Pase! ¡Abrame la puerta! ¡Abrame la puerta! ¡Abrame la puerta! ¡Mira! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Papos! ¡Se ha agotado un poco el mapa! ¡Hágame tepe! ¡Hágame tepe por favor! ¡No! ¡¿Qué vas a hacer?! ¡Hájame tepe! ¡Hájame tepe! ¡Trapos! ¡Tepe, Vita! ¡No! ¡No! ¡Pero por qué robaste el... ¡Qué ahí! ¡Yo te tienes! ¡Pimpon! ¡Dios mío! ¡Pimpon! ¡Aaah! ¡Pimpon! 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 ¡Pero quiero ponerme Sponboy! ¡Pimpon! ¡Pimpon! ¡Vamos, Vita! ¡Nosotros somos los buenos! ¡Ay, Dios mío! ¡Pimpon! ¡Pimpon! ¡Pon! Madre mía, no puede ser ¿Qué haces, trampose? Solamente metímoslo Solamente metímoslo tirándome ¡Que alguien alineó el botón! ¡Que no funciona! ¡No puede ser! ¡Que alguien! ¡Pásese! ¡Eso te pasa por tramposa! ¡Porque tiene mucho delay por eso! ¡No te puede ser! ¡Ah, es que creo que estoy subiendo video! ¡Ay, no puede ser! ¡Mete el botón! ¡Mete el botón para morir! ¡Ay, Dios mío! ¡Te espérate a mí, te espérate a mí! ¡Vamos, yo te llevo! ¡Melo, aprieta el botonazo! ¡Todo! ¿Dónde está? ¿Dónde está el botón? ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Casi puedo pasar! ¡Ya lo toqué! ¡Checkpoint! ¡Perfecto! ¡Oye, Vita! ¿Tú agarraste las pepitas? ¡Sí, sí! Voy a agarrarte todo ¡Vale, luego me las das! ¡Uf! ¡Pasé! ¡Ah, por fin! ¡Checkpoint! ¡No te voy a dar nada, Mora! ¡Qué malo eres! ¡No! ¡No! ¡Madre, me tiraste! ¡Chivo! ¡Chivo! ¡Chivo, Mora! ¡Ustedes! ¡No, Melo! ¡No, Waddy! ¡No puedo, Mardo! ¡¿Qué haces?! ¡No se hagan de pep! ¡Acá hay arruinada! ¡Melo, espérate! ¡Melo! ¡Melo, no lo deja! ¡Luz negra, párate bien! ¡Luz ultravioleta para bebé Milo! ¡Sí, sí! ¡Ya hiciste, Mora! ¡Hiciste varias luces ultravioletas en mis videos! ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Ay, qué momentos he escuchado! ¡Bebé, Adri! ¡Dos puntos! ¡Bebé, Bebita! ¡Bebé, miró muerto! ¡Ya ha pasado! ¡Apreta el botón! ¡Apreta el botón! ¡Ya lo vi! ¡Melo se va a arreglar volando en mi cara! ¡Mora ponía patitos! ¡Ponía patitos! ¡Ya moré! ¡Pasa, Mita, pasa! ¡No puede ser! ¡No puedo pasar! ¡Ay, llega, llega! ¡No! ¡Melo! ¡Melo! ¡Te tobló la puerta! ¡Melo! ¡Soy el rey troll! ¡Melo! ¡Vamos! ¡Qué hora es! ¡Qué hora es! ¡Todavía! ¡Son las 7 de la noche! ¡Ah! ¡Soy el parkour! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es re fácil este parkour! ¡Es facilísimo, güey! ¡Pero siento que las alas! ¡Ay, Dios mío! ¡Mejor me aguanto para ustedes! ¿Qué dice? ¡Ya no tengo güey! ¡No puede ser! ¡No! ¡Pero moro! ¡No te te pees! ¡Pásalo como debe ser! ¡Como una niña normal! ¡¿Cómo lo voy a pasar si...? ¡No! ¡Y se cae! ¡Melo! ¡Y se cae! ¡¿Qué haces?! ¡Tiene que matarme! ¡¿Qué haces?! ¡Ah, pues! ¡Porque me mandan! ¡Ya no lo mandan! ¡Ay, no puedo! ¡No! ¡Vete! ¡Ya no! ¡Ay, no! ¡Son tontos ustedes! ¿Qué? ¡Vita, ya de frente! ¡De frente se va volando! ¡De frente los dos! ¡Mira, no ves! ¡Mira, se lo haces! ¡Mira, yo también! ¡Suan! ¡No puede ser! ¡Vila! ¡No puede ser! ¡Eso! ¡Oh, no! ¡No! ¡Algo me dice que no pasa! ¡Vita! ¡Vita, aponte ahí en la puerta! ¡Vita, aponte ahí en la puerta! ¡Sí, ahí en la puerta! ¡No dices! ¡Sí, Vita, aponte ahí! ¡Ay, ya! ¿Qué pasó? ¡Pero! ¡¿Qué pasó?! ¡Aparecí en la puerta! ¡No! ¡No! ¡No se te pego, vi! ¡No pasa! ¡Te pego a mí, Nora! ¡Te pego a mí! ¡Vamos! ¡Te pego a ti! ¡Qué me voy a te pego a ti si estás en el medio del aire! ¡Te estoy viendo! ¡Hola! 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 ¡Vita, aponte ahí! ¡Te lo pongo de serio! ¡Vamos a pasarlo bien! ¡Porque si no, no lo pasamos bien! ¡Vamos a pasarlo bien! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Por favor! ¡No! ¡Pero que te ayudo! ¡No! Espérate ¡Pero qué pasa, chaval! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! 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 ¡Ya terminé de pasar! ¡Voy! ¡Voy por... ¡Hala! 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 ¡Ay, de todos! ¡Sonidos de todos! ¡Los efectos! ¡Los efectos! ¡Efectos de caídas! ¡Ya! ¡Ahí hay un terremoto! ¡Ahí que pasa! ¡Hay un terremoto en su micrófono! ¡Vita! ¡Yo creo que lo pasas! ¡Ve para el otro extremo! ¡Tú dices! ¡Pero me caigo! ¡Sí! ¡Tú puedes! ¡Ve para el otro extremo! ¡Y yo me hago tepe a ti! ¡Vale, vale, vale! ¡Pero dónde estás! ¡Ah! ¡Vita! ¡Vita! ¡Ve para el otro extremo! ¡Antes de que me le pijan! ¡Ay, me voy! ¡Corre! ¡Antes de que no estén peores! ¡Corre! ¡Vita! ¡Vete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Qué has tenido la tempatía! ¡Ah! ¡Sí que puedo! ¡Espera que te haya gustado! ¡Está muy bien! ¡Vos! ¡Hala! ¡Hala! ¡Se ruego! ¡Pero qué pasó! ¡Adri! ¡Venga, se tepe a mí! ¡Yo estoy lleno! ¿A poco? ¡Adri! ¡Venga! ¡Adri! ¡Venga! ¡Hasta tepe a mí! ¡Que Vita se fue! ¡Y te dio las... ¡Las... ¡Las pepitas de Airon! ¡Adri! ¡Vay, voy, voy, voy! ¡Vale! ¡Adri! ¡Dame! ¡Dame las pepitas! ¡Que te dio Vita! ¡Dame las pepitas de Airon! ¡Que te dio Vita! ¡Por favor! ¡Sos 64! ¡Ya no se tiene! ¡Adri! ¡Apúrate! ¡Por favor! ¡Adri! ¡Por favor! ¡Adri! ¡Vale! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Vale que les haya gustado! ¡Déjenme el like! ¡Que nos vemos! ¡Que nos vemos hasta la próxima! ¡Que nos pasao! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!